¿La has sacado? La he sacado ya. Yo le doy uno más, porque como todavía me va dejando chuparlo, lo he olvidado. Es muy fuerte. Si no ha quedado muy fuerte, pa' que no se puede. También te digo que yo cojo eso y por arriba no salgo. Es que si va muy fuerte, no. Eso se va a salir por arriba. Por alto le está eso, vamos. Voy a hacer la platita. Venga, Rodri. Venga, venga. Venga, 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 venga. Vamos, vamos. Vamos, coño. Venga, venga. ¿Dónde va? Arriba, arriba. Te lo encuentras, ¿eh? Siempre para arriba. Y encima de izquierda tiene eso. Ahí, ahí, ahí. Dos agujeros ahí. Ahí no ha llegado nadie ya. Ahí, talón. A los agujeros, a los agujeros. Venga, venga. Eso es. Venga, Rodri. Venga. Venga, venga. Mano izquierdo, eso no es el coño de abajo. Claro, se ha levantado. Así, así con la palma. Se adelantó con la palma abajo. Es un pelín. Pelota. Pío izquierdo. Pío izquierdo un poquito. Problex. Bien. Venga. Esa, esa. Eso, eso, eso. Venga. Esa, esa es la buena. Sí. Esa es la buena. Buena. Vamos, no. Buena. 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 Sí. 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 Buena. 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 ¡Gracias por ver!